No tiene ni discusión Le entrego mi corazón La vida de hacerme una sabrosa paella A probar una paella A probar una paella Le entrego mi corazón Cuando ella me da paella Yo me pongo sabroso Si me tomo su padre A probar una paella Con mucho camarón y langosta me paella A probar una paella A probar una paella No hay que vivir un café, yo me pongo mi paella A probar una paella Y yo Torres me la prepara como ella A probar una paella Con mucha saboncita y si A probar una paella Y como diría por el cielo Onde he recaído el pimiento A probar una paella 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 ¡Gracias!